Viernes por la tarde, el Pirata Fuente, hogar de los tiburones rojos, se preparaba para iniciar un nuevo torneo La gente empezaba a llegar, tenía fe en este equipo, y también algunos querían ver a los Pumas, por supuesto Sí, mire patrón, una selfie, una selfie, adentro hacía un calor infernal Algunos otros lo pasaban mejor, pero al jarocho le gusta el calor, y ponerse un poquito más negro no es ningún problema Algunos otros sufrían con el viento, pero aún así sacaban la nota El tiburón inflable, el futuro de la porra, el chiste del sombrero, ¿te acuerdas? La chela bien muerta, y por supuesto, para llenar el hambre, los grandiosos bolobanes Pues sí, la verdad sí, si vienen y no comen bolobanes, que no estuvieron en Veracruz Arrancaban los 90 minutos, y el tiburón volvía a jugar en casa Algunos llegaban tarde, por más que buscaban, no encontraban a nadie Otros tenían la difícil tarea de encontrar en dónde sentarse Este, sí, mira, ve tú, hoy ya te alcanzamos Pues ya qué, ya de nuevo en el fútbol la cosa se ponía difícil El tiburón lo intentaba, y lo intentaba, y lo volvía a intentar Ah, cómo lo intentó el tiburón Pero la cosa no se daba Así era el suspiro de la gente Se venía un penal Y Melitón no lo podía parar Ya estaba todo Los Pumas apuntaban A su primer victoria Pero bueno, había que disfrutar del medio tiempo Y ya para estas horas El estadio lo siga Espectacular Entradón en el estadio Luis Pirata Fuente Para la segunda mitad del encuentro De todo el tiburón no encontraba resultados Y no encontraba la forma El partido se fue Y se fue Y se fue Y así como el partido se iba La gente también empezaba a irse Lástima Al final del día El tiburón empezaba mal Y los Pumas se iban con los tres puntos Fue lo que se trabajó desde la pretemporada De los partidos amistosos Que era prepararnos para este partido Sacar los tres puntos a como del lugar Eso es lo mejor Lo mejor que Sobre todo desde que llegamos aquí a Veracruz La gente estaba allá en el hotel Hoy que salimos del hotel Estaba todo lleno Y bueno, el ambiente aquí en el estadio Solamente es brindarnos dentro del campo a nosotros Y darles alegría a los aficionados Lástima Habrá que esperar Al próximo partido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.